¿Saben qué? Extraño mucho a mi amigo. Es un amigo blanquito que tiene orejas largas y le dicen barrigón porque come mucho. ¿Conocen al conejo barrigón? Y si lo llamamos, puede que venga. ¿Me ayudan, niños? A ver, un, dos, tres. ¡Conejo barrigón! A ver de nuevo, un, dos, tres. ¡Conejo barrigón! ¡Ay, de nuevo parece que no oye! ¡Un, dos, tres! No está. Bueno, seguiré sola mi show. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. No veo a nadie. ¡Ahí se vi! ¿Cómo estás, barrigón? ¡Saluda a los niños esta tarde en Kitzapalooza! Son niños muy rockeros, estaban cantando. Oye, conejito, que estás blanquito. ¡Wow! Y limpito. Cuéntame, ¿qué hiciste antes de venir para acá? ¿Qué más? ¡Wow! ¿Quieren saber lo que hizo mi amigo el conejo barrigón? Les cuento. El conejo barrigón se fue al baño y se duchó. Y después que se duchó, el conejo se secó. Y después, él se vistió. Y después, él se peló. Y después, comió y comió. Y después, comió y comió. Por eso, ahora es barrigón. Él se duchó. Él se secó. Él se vistió. Él se peinó. Comió y comió. Comió y comió. La barriguita le creció. ¡Ay, conejito! ¿Por qué le están comiendo? El conejo barrigón se fue al baño y se duchó. Y después que se duchó, el conejo se secó. Y después. Y después. Y después. Y después. Y después. Comió como amor, eso ahora es barrigón. Él se duchó. Él se secó. Él se vistió. Él se peinó. Comió y comió. Comió y comió. La barriguita le creció. Aunque estás más delgado, ¿ah? ¿Qué querés que te diga? Niños. Si comió. ¿Qué le falta hacer al conejito barrigón? ¿Qué le falta hacer? ¿Qué le falta hacer al conejito barrigón? ¿Qué le falta hacer al conejito barrigón? Él se duchó. Él se secó. Él se vistió. Él se peinó. Comió y comió. Comió y comió. Cambió sus dientes. Se lavó. Muy bien, conejito. Entonces sabemos que después de cada comida debemos lavarnos los dientes, ¿verdad? No, conejito, es para tus dientes. Yo me lavo los dientes después de cada comida por lo menos tres veces al día, ¿verdad? ¿Ustedes también? ¡Qué bueno! Y tú, conejito, ¿también te lavas los dientes así? Me parece muy bien. Conejito, ¿qué tienes dentro de ese cajón? Conejito, muestra. ¿Quieres saber lo que hay dentro de ese cajón? ¿Viste, mis amigas? Conejito, ¿qué eres egoísta? Si no me muestras lo que hay dentro de ese cajón, entonces no seré más tu amiga. Ok, está bien, está bien. No vi nada. ¡Guau! ¡Muéstrala, mis amigos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Conejito! ¡Ay, sí, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Entonces vamos a revolver el cajón de las vocales? ¡Uh! ¡Vamos! Vamos a revolver el cajón de las vocales Y a encontrar palabras de comienzos similares Vamos a revolver el cajón de las vocales Y a encontrar palabras de comienzos similares Yo encontré una A Yo encontré una A Que es comienzo de un amigo Necesito más Las voy a buscar contigo ¡Fuerte me ayudan! A A A ¡Avión! ¡Avión! ¡A, a, 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 arroz! ¡A, a, 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 azul! ¡A, a, 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 abrigo! Yo encontré una E Que es comienzo de elefante Necesito más Que lo sepa Que lo cante ¡Todos! E Escobrilla E, e, e Enfermera E, e, e Edificio E, e, e Estudiante ¡Todos conmigo! Vamos a revolver Y a encontrar palabras de comienzos similares Vamos a revolver el cajón de las vocales Y a encontrar palabras de comienzos similares Yo encontré una I Que es comienzo de Inés Necesito más Ayúdame esta vez ¡Fuerte! I, i, i Iglesia I, i, i Iman I, i, i Inseito I, i, i Inglés ¡Very good! Yo encontré una O Que es comienzo de una ola Necesito más Necesito más Si lo sabes Dilo ahora ¡Todos! ¡Oveja! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Olla! Yo encontré una O Con la que comienza un va Pero no sé más Necesito de tu ayuda Y de tu ayuda también conejito Amigos ¿Me pueden ayudar a decir palabras Que comiencen con la letra A? ¿Árbol? ¡Avión! ¡Muy bien! Y palabras que comiencen con la letra O ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Oreja! ¡Otorrino laringólogo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Ay, me encantan las vocales! ¿Y si seguimos con el paso que te enseñé el otro día? ¡Ya! También baila El fin Mira Yo ya sé decirla Porque me enseñó mamá Canta tú tambiénla Como me enseñó mamá Y yo sé Y yo sé Y yo sé Decir Y ¡Bien! Yo ya sé decirla Y Y Y Fácilmente lo aprendí Y Y Canta tú también la Y Y Y Y Te la quiero ir a ti Ahora yo Ahora yo Yo que sé Decir La O ¡Muy bien! Yo ya sé decirla O O O O Porque me enseñaste tú O O O Canta tú también la O O O O Canta Ay O Hazlo tú Hazlo tú Canta Ay O O Canta Canta Muy bien Amigos